No, no, primero lo primero, este hijo de puta, no me está de freeloader el wey, se vale mucho a la verga, el pendejo este, vete a la verga, pinche raza celeste, a chingar a otra parte, pendejo, vete a no jugar a otro equipo, wey, aquí no, perfecto, al rato reclutamos a otro, wey, que esperemos que juegue, porque peor chis vatos que no juegan, que sabemos jugar a la verga, ok, ahora 25 tickets Kevin Gordones Cerdito y Hugo Me tocaron los panzones, los cerdos Ahora si, timbar el ground Si me deja también, me cae así TVG Y le dimos una paliza a Road Warriors, estuvo reñido, pero valieron verga, y aún sin aquel pendejo sin jugar, que acabó ya, y otro vato que no alcanzó a cargar porque se ya echó el teléfono, ok ¿Qué? ¿Y ahora hay que reclamar que no? Mi paquete Platinón Y valimos verga, pinche cochinero, el estero black, y dos monsters Paquete mascarada Paquete mascarada Ya, 17 mil, puedo comprar un paquete, a lo mejor necesaria algo bueno Una mujer titan pro que me salga de todo Se están burlando de mi, o que pura mierda me dieron Calisto y el otro pendejo de 205 light A la mierda Riches Fuera mierda de luchadores Desperdí a un luchador bueno, me hubieran dado en la carta cagada Ah, que no tenia Calisto, nunca lo he detenido Ok, recompensas Vamos a la tienda Y un titancillo Como espero a ver si sale una buena actitud a la guerra con las actitudes Vamos por el paquete 17 lanas Titán individual Venga una vieja pro, una vieja pro Ssshhhhh Woken Matt De perdidas un pro Woken Matt Obsolete Wonde fooow Wonde fooow Orale Una pro obsoleta Valiendo a ver Ahorita voy a tener el Bueno mañana voy a tener el WCWN34 Pro vamos a ponerle candadillo al MADS combinable en MAD acá pasamos la imagen de la 34 y por acá le metemos la zombie zombie, zombie, zombie ok, y lo entrenamos con que trae generales la mostez de cine esa que otra, nomás y una ultimate estaría bien pero no traigo, o si traigo una ultimate rewire a ver tokens, tokens, como quedo el primero ok, a todas y dos al finish y directo para el ratulado y las otras cartas que traía se las vamos a llevar a las titanes a a a a a a a